Seguro que os molaría tener el mando de vuestra propia consola en vuestro directo de OBS. Quedaros a ver el vídeo y os explicaré en cuestión de dos minutos cómo se hace y es totalmente personalizable. ¡Empezamos! Te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like, lo compartieras y te suscribieras. Pero recuerda activar la campanita, si no, no podrás ver más vídeos como el mío. ¡Te dejo con el vídeo! ¡Muy buenas y bienvenidos a Isatómico! Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso, otro plugin de OBS para mis amigos de los tutoriales. Que la verdad es que me dais mucho apoyo y me preguntáis continuamente, por favor, traernos nuevos plugins, nuevos tutoriales, nuevos complementos, etc, etc, para nuestro OBS, para nuestros directos. O simplemente para grabar vuestros juegos en casa, no hace falta que sean directos. Sabéis que OBS tanto emite en directo como graba vuestros propios tutoriales. Muy bien. Para poder tener vuestro propio mando, ¿vale? Con una skin personalizada. ¿Veis cómo puedo pulsar todos los botones? Y el Start, el Select, todo. Eso es una maravilla. Luego, lógicamente, podéis elegir el tamaño del mando, como lo queréis, de grande, de pequeño, lo que vosotros queráis. Bien. ¿Dónde tenemos que entrar para personalizar este mando? Bien. La página, en cuestión, se llama GamepadViewer.com. ¿Vale? Os la dejaré aquí abajo en la descripción, como siempre. Y es muy sencillo, porque simplemente tenéis que conectar vuestro mando al PC. ¿Vale? Esto es una página web. Conectáis vuestro mando al PC, vais a este botoncito de arriba. Bueno, mejor dicho, aquí elegís Player One. Si pones One o One, lógicamente, no os va a hacer nada. ¿Vale? En Player One, luego aquí elegís con este botoncito la skin. Xbox One, el blanco y negro, 360, Play 3, Play 4. ¿Vale? Y personalmente me gusta el blanquito de la 360, aunque sea un poquito antiguo. Y de fondo le elegís un fondo para el croma. ¿Vale? Esta es como si dijéramos la primera parte. Bien. ¿Qué más? Bueno, después de elegir... El mando tiene que estar conectado. Eso es vital. Si no, no podéis hacer nada. Nos tendríamos que ir a este botoncito. Aquí, Generate URL. ¿Vale? Lo personalizáis también. Le ponéis un nombre. Player One, por ejemplo, que es lo que me ha visto arriba. Un nombre, no, perdón. Un tipo. Player One, Player Two, Three, Four, lo que sea. La skin. ¿Vale? Y básicamente tenéis que copiar esta dirección. Esta dirección le dais un clic. Copiado. Muy bien. Volvemos a nuestro directo de OBS. Y aquí lo que tendríamos que hacer... Voy a borrarlo. ¿Vale? Voy a hacerlo de cero para que veáis cómo se hace. Estando en vuestro directo. En este caso tengo Planet Coaster. Este simulador que es una pasada de parques de atracciones. Y simplemente botón derecho. Agregar. Browser Source. Browser Source. Eso viene por defecto en el... En el OBS Studio. Aceptaríamos. Y aquí en la página web le diríamos nuestra página web. Simplemente aceptamos. Y le damos a un botón del mando para que conecte. Y ya está. O sea, así de sencillo. No tenemos que hacer nada más. Luego le ponéis el tamaño. Si lo queréis poner en un lado. Si lo queréis poner en el borde. Si queréis que sea solamente un trozo. Eso es cosa vuestra. Pero simplemente así de sencillo sería poner vuestro mando de consola. Bueno, vuestro mando de PC, mejor dicho. Directamente en vuestro directo de OBS. O para vuestros vídeos. Recordad que si queréis personalizar algo. Tenéis que entrar en los botoncitos. Generate URL. Y aquí podéis personalizar todo lo que queráis. Desde los efectos, los botones, los colores, todo. Aquí en Remap Buttons. Aquí lo que tenéis que decirle es si queréis modificar o remapear los botones. Pues que la A sea la X o que no funcione alguna cruceta. Eso lo podéis elegir en estas opciones. ¿Vale? Luego simplemente elegís la skin. Elegís la piel. Que también se puede elegir en la misma Generate URL. Aquí. Esto es la skin. Esto es el aspecto. Y os generará una nueva página. La copiáis. Volvéis a vuestro directo. Y la ponéis. De hecho si ya tenéis creado un aspecto. Y habéis cambiado un par de cosas. Los vais a propiedades. Y simplemente con que cambiéis el código de la página web. Automáticamente le dais al botón y se actualiza. Y así de fácil chicos. Gratis. Fácil. Y la verdad es que queda muy muy guay para vuestros vídeos de OBS. Y bueno nos vemos en el siguiente tutorial. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a los vídeos de los tutoriales. Que les tenéis muchísimo cariño. Y por eso tengo ganas de seguir haciendo tutoriales. Por favor lo que necesitéis. Pedirlo. Que se os dará. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!